Agradecidos con ese reporte de Jessica Chávez. Cambiamos de tema, la Unidad Nacional Azul y Blanco envió cartas a organismos internacionales en la que exponen la demanda de medidas de alivio económico para la población nicaragüense que es azotada por la COVID-19. La UNAP desarrolló la campaña moratoria ya, por lo cual junto a las misivas adjuntó las firmas de las personas que se sumaron a esa solicitud vía virtual. Las cartas fueron enviadas a la Organización de Estados Americanos, OEA, el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el Sistema de Integración Centroamericana, SICA y la Unión Europea. Sabemos muy bien que la situación de raíz para solucionar este problema es la suspensión total de los pagos para estos sectores o algún subsidio significativo que alivie de manera permanente los altos costos de los servicios básicos. Sin embargo, entre la crisis y en el corto plazo, esta medida de la moratoria ya es lo mínimo que la dictadura debería hacer para apoyar a las familias nicaragüenses. Nosotros hemos enviado cartas el día de hoy al BESIE, a la Unión Europea, al SICA, al BID y a la OEA en donde les exhortamos a que cualquier préstamo que el gobierno de Nicaragua le solicite esté condicionado a que se implementen este tipo de medidas. Asimismo, hemos puesto en su conocimiento el nivel de indefensión y la negligencia del Estado para con el enfrentamiento a esta pandemia, aunado a la exposición de los servidores públicos y principalmente de los médicos. agradecemos profundamente a todas las personas que voluntariamente nos compartieron su firma en apoyo a esta campaña y que sepan que este tipo de medidas de movilización y de presión son las que necesitamos como pueblo nicaragüense para sobrellevar esta pandemia, pero también para salir de la dictadura y de una vez por todas alcanzar la paz.